Dina Concepción Arevalo Chicas, exalcaldesa de San Rafael Cedros, esto en el distrito de Gujatelán Sur, fue condenada a más de 24 años de cárcel, tras ser encontrada culpable de cometer varios delitos de acuerdo a las investigaciones realizadas este año. Según la Fiscalía, por estos hechos, también fueron sentenciados a más de cuatro años en prisión el asesor jurídico José Carlos Rodríguez y el ex concejal Argelio Mendoza, ambos por el delito de negociaciones ilícitas. Arevalo Chicas, a quien se le estaba atribuyendo los delitos de negociaciones ilícitas, peculado, malversación y a quien se le ha condenado a 24 años, 8 meses de prisión, por los delitos antes relacionados. Asimismo, el pago de responsabilidad civil de 126 mil dólares. Dentro de los involucrados se encuentra el señor José Carlos Rodríguez, asesor jurídico de esta misma alcaldía, a quien se le estaba acusando por el delito de negociaciones ilícitas y a quien se le ha condenado a cuatro años, 5 meses de prisión. El señor José Argelio Mendoza, uno de los concejales, también acusado por el delito de negociaciones ilícitas, se le ha condenado a cuatro años, 5 meses de prisión.